¿Qué es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe? Más conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer acuerdo multilateral que firma la región, es decir, América Latina y el Caribe, en temas ambientales. Es el primero de todos, así que tiene esa particularidad. ¿Qué es el Acuerdo Regional sobre el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información? Este acuerdo surge en lo que fue la reunión de Río Más 20, es decir, 20 años después de Río de Janeiro en 1992, hubo una nueva reunión de todos los países del mundo, y es el único acuerdo que surge entre países como resultado de esa reunión. ¿Por qué surge? Porque los países de América Latina y del Caribe están visualizando, digamos, que existen algunos problemas que tienen que ver con el ejercicio de los derechos relacionados con el ambiente, como, por ejemplo, la posibilidad de que las personas pidan información, de que puedan participar en las audiencias públicas, lo hagan de manera adecuada, o que tengan la posibilidad de reclamar ante la justicia cuando tienen situaciones de vulneración de temas ambientales. Por eso necesitan instrumentar un acuerdo para que la normativa mejore y también la implementación de esa normativa. La ratificación del Acuerdo de Escazú es importante para la Argentina y le va a permitir mejorar en algunas cuestiones. Por un lado, si bien Argentina tiene normativa, el gran problema que tiene Argentina es la falta de cumplimiento de la normativa, la dificultad que hay para hacer cumplir las normas o lo que nosotros denominamos la implementación. Entonces, el acuerdo va a apuntar a eso porque tiene una parte que está direccionada a lo que es que los países puedan mejorar su implementación, es decir, cómo van a fortalecer sus instituciones, cómo van a mejorar y qué respuesta le van a dar al público y a las personas cuando participan en los temas ambientales. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto, muy importante, es que los temas que no puedan tener solución en la Argentina van a tener una instancia supranacional o internacional para ser resueltos o para poder encontrar una viabilidad. Y eso yo creo que también va a ayudar a mejorar el nivel de conflictividad socioambiental que existe en el país que es muy elevado, que muchas veces no existen los mecanismos y los vehículos para salir. ¿Por qué no se utiliza? Porque los tratados de derechos humanos no incluyen los temas ambientales. Es decir, son derechos más nuevos que necesitan otra instrumentación. Por eso el Acuerdo de Escazú ha sido denominado, por una particularidad que tiene, como el vehículo directo entre temas ambientales y derechos humanos. ¿Y a través de qué lo hacen? A través de dos temas. Primero, es que la mayor parte de sus cláusulas están direccionadas a ayudar y colaborar con las personas en situación de vulnerabilidad. Son los que más dificultades tienen para ejercer los derechos. Y por el otro lado, en las cláusulas de protección para las personas que defienden el ambiente. ¿Por qué? Porque América Latina y el Caribe es el continente más riesgoso a nivel mundial en cuanto a muertes de estas personas. Ya llevamos varios años consecutivos en el récord absoluto a nivel mundial. Un triste, un triste récord. Y entonces el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo internacional que tiene cláusulas vinculantes para proteger a los defensores del ambiente. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? El acuerdo establece que será necesario contar con un tercio de la totalidad de los países de América Latina y el Caribe para que entre en vigencia. Ese tercio se conforma con 11 países. Hasta el momento, el acuerdo lo han firmado 24 países. Y nueve países, diez con Argentina, lo han ratificado. Faltaría un solo país más para que el acuerdo entre en vigencia. Y creemos que en muy breve tiempo va a estar así. El acuerdo establece que va a tener una serie de organismos, son dos en particular. Uno es que lo tienen todos los tratados, que se llama la Conferencia de las Partes, donde se reúnen todos los países que lo ratifican y ahí toman las decisiones. Y una segunda institución que me parece muy trascendente, que se llama Comité de Aplicación y Cumplimiento. Es decir, es el Comité de Expertos, de personas muy conocidas y que conocen además absolutamente el tema, que van a ayudar a que los países mejoren su implementación y van a intentar resolver las controversias que existan cuando tengan quejas o tengan denuncias al respecto. Así que por ese lado va a ser muy importante esas dos instituciones. Sin duda que CASU va a ayudar a la implementación de los temas que se revinculen con los aspectos que trata el acuerdo, de información, de participación, de justicia. Muchísimas veces, por supuesto, siempre hemos reclamado la posibilidad de participar en audiencias públicas y que lo que expresamos pueda ser escuchado por parte de las autoridades y no tomado como una especie de requisito, de checklist que hay que cumplir, un tilde que hay que agregarle para poder seguir adelante. Yo creo que ahí el acuerdo va a tener mucho para decir. Y seguramente todo eso va a repercutir en cada uno de los casos, en lo que tiene que ver con el mejor cumplimiento de la implementación efectiva de las normas. Nosotros le hemos solicitado a YPF que nos brinde información sobre vaca muerta. YPF se ha negado sistemáticamente diciendo que la ley de acceso a información pública que ha sancionado a la Argentina lo protege y que evita quedar en esa información. Nosotros creemos que YPF, que es una empresa de carácter público, tiene que brindar esa información, como lo hizo con el caso Justiniani, con el acuerdo secreto entre YPF y Chevron. Y entonces hemos llegado al caso de la justicia. En el caso de que la justicia no nos dé la razón o nos dé una negativa, podremos recurrir al acuerdo de Escazú para que nos brinde esa solución. Precisamente porque creemos que lamentablemente en ese punto la norma argentina no está en concordancia con el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es un acuerdo que se crea para la región, que toma los temas de la región de América Latina y el Caribe, pero que ya tiene un acuerdo que es similar en Europa, que funciona desde la década del 90, a partir de lo que fue la caída del muro de Berlín y de necesidad de democratizar los países de Europa del Este. Se creó un acuerdo similar, acceso a información, participación y justicia en temas ambientales, que se llama Acuerdo de Arjus. O sea, tiene muchos años de funcionamiento y muchos años de trabajo y mejora de la normativa y aplicación de la normativa. Vale decir que ha sido exitoso en Europa y esperemos que lo sea también en este momento. Bien, Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una organización que aborda los temas ambientales, promueve la sostenibilidad y siempre ha tenido como pilares promover el acceso a información, la participación y la justicia en temas ambientales. ¿Por qué? Porque creemos que son pilares centrales para promover un modelo de desarrollo sostenible. Por eso mismo, FARN ha trabajado directamente con el acuerdo, en mi caso, siendo representante del público ante el Comité de Negociación del Acuerdo de Escasión. ¿Esto qué quiere decir? Que los países negociaron, pero también contaron con representantes de la sociedad civil que lo hicieron en un pie de igualdad con los distintos países. Por eso que este acuerdo también es muy novedoso desde ese punto de vista y va a permitir abrir instancias similares de participación en otros acuerdos internacionales.